La cara de Jorge Javier Vázquez era un poema, al descubrir que Patricia Donoso quería abandonar de manera definitiva y Caterina también amenazaba con lo mismo. Te vamos a contar todo lo que sucedió en la gala 2 de Supervivientes de ayer jueves 9 de marzo. El juego de localización de la noche concluía con los royales en la misma playa y los fatales, que eran Arelis, Asraf, Ginés, Yonan y Alma, cambiaban a tierra de nadie, por lo que eran inmunes a partir de ahora y en esta semana. Las dos Raqueles, Bosco, Sergio y Artur, se iban a playa fatal, mientras que la lista de nominados de la semana la formaron Artur, Sergio, Diego y Gemma. Tras salvarse Diego o James Lover, los nominados que quedaban eran Jaime Nava, Alma Boyo y Ginés Correhuela y los porcentajes un 40,9%, 16,9% y 42,2%. Jorge Javier desveló que el primero en salvarse era el TikToker, por lo que la expulsión solo estaba entre la hija de Raquel Boyo y el deportista. Finalmente, Jaime se convertía en el primer eliminado de la edición. Gracias, decía, esto es una putada muy grande, algo que teme todo el mundo, ser el primero en abandonar el barco. He intentado dar lo mejor, estar a tope en las pruebas. Y antes de marcharse, el programa introdujo una novedad, dar una ventaja o un lastre a alguien. Y fue un lastre para Artur, que tuvo que comenzar la prueba de líder 10 segundos antes que el resto. Mientras, Jaime llegaba a la playa de los olvidados, su nuevo hogar en condiciones pésimas, como le explicó Jorge Javier. Él respondía con ironía, estoy entusiasmado aquí, no me gusta la soledad, pero habrá que afrontarla. Llegaba un momento tenso de la noche porque Caterina estuvo a punto de abandonar. Quiero morir antes que seguir aquí, llegó a decir. He decidido irme a casa, no me encuentro bien físicamente, me han picado mosquitos, pulgas, y ayer me encontré muy mal. Mentalmente tampoco me encuentro bien. Decía sentirse orgullosa por haber ido, pero también haber descubierto su límite. Jorge intentaba disuadirle. Me da rabia que una mujer como tú tire la toalla, porque en cuanto subas al avión te vas a arrepentir. Le hicieron escuchar la frase de su vídeo de presentación en la que aseguraba que ganaría el reality. Me da pena esta situación, me quiero morir antes que levantarme y seguir viviendo aquí, decía ella, de manera rotunda. Me voy a dar una semana, a ver qué tal me encuentro en una semana y si veo que no me juro me marcho, zanjaba. Se produjo también el adiós definitivo de Patricia Donoso. Veíamos en la gala del martes cómo amagaba con irse. Jorge Javier conectaba con ella, que estaba en la palapa junto a sus compañeros, por lo que le preguntó cómo seguían sus ánimos. Lo tenemos que parar hoy, decía. Esto no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca, no me siento bien. Yo estoy minando a mis compañeros. No puedo seguir así, pero también es un concurso de psicología y ellos no tienen que estar ayudándome. Sé las consecuencias y lo que quizás más me duela es que no se paren a ti y a mí televisivamente hablando, pero si es el precio, lo pago. Y aunque el presentador le pedía que no le privara de seguir viendo a la mujer barbuda y horrorosa en la que se había convertido, literalmente, le dejo marchar. Esto va a traer consecuencias y que pasemos mucho tiempo sin relación, decía Jorge Javier. Cosa que me duele, pero si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa. Dicho y hecho, cogía sus cosas y se marchaba. Y desde luego que esta imagen resume la noche, Jorge Javier diciendo, se nos está quedando una noche cojonuda al ver cómo Caterina amenazaba con abandonar y Patricia Donoso finalmente lo hacía. Esto fue lo más destacado de la gala 2 de Supervivientes, ya sabes, tres minutitos de resumen para ahorrarte tres horas de programa. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar y suscríbete para estar al día de todas las noticias.